Bueno, es una charla de planes de ahorro previos de Yondir, que es una nueva modalidad que tiene Yondir y está teniendo mucho éxito últimamente. El plan de ahorro, si bien por ahí muchas veces la gente conoce por el tema de automóviles que compran, bueno, esto es un poco nuevo en la parte de herramienta agrícola, porque Yondir es el único que tiene en el mercado este plan de ahorro, que es muy similar a lo de los autos, pero tiene algunas ventajas y es un plan muy transparente. Bueno, la ventaja es que es un grupo reducido, en este caso es un grupo de 40 personas, entran 7 productos de Yondir, se paga una cuota trimestral, que es el 5% de lo que vale la unidad, y con esa cuota accedes a un sorteo y a una licitación, a una posibilidad de licitar. Y la forma de licitar es adelantar cuotas. Sí, acá ya hay dos entregas de plan de ahorro, una fue a Ariel Budal y la otra a Lua Casale, que bueno, tuvieron la suerte que en el primer sorteo salieron adjudicados y ya tienen la unidad. Tenemos pensado hacer dos charlitas más durante el año, así, con grupos más reducidos, no charlas tan grandes, así que bueno, todo aquel que tenga interés, ya que nos puede llamar, y estamos a su servicio y bueno, les estaremos aclarando las dudas que tengan, y que no se pierdan esta, que es una muy buena oportunidad para tener un tractor nuevo.